Hoy le cuento uno, le cuento un chiste al estilo de mi compadre Callagas. Mira, había una niña que no quería ir al médico. Y el papá empieza, tenis que ir al médico mierda. Tenis que hacerte un examen. Mira, andais hasta con las patas abiertas. No me vas a ir al médico. Vieja, ya va, 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 te dije, lléate cabrón al médico. Ay, que yo no quiero ir al médico, no quiero, no quiero. Me da enruenza, yo no puedo decir que me desnudo, y la otra vez me dijo lo mismo. Y no, lo quiero, lo quiero, lo quiero ir al médico. Fíjate mierda. Eso está así bien. Todos tenemos que saber la familia de cómo estás tú. es un hueá que le pone un vestido y le pone esa tontería, porque ella podría decir no nomás, y no va nomás, no, pero uno le dice, no, no, que es para aquí, bueno, entonces viene y le dice, agarra con la mamá y la llega al medio, y la cabra, y a tirones para allá, a tirones, no quería también, ya entra al medio y le dice, señora, usted no puede entrar, pero si es mi hija, le dice, yo quiero saber lo que tiene, no, 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 le dice, perdóneme el examen, y lo hago yo, el doctor, soy yo, y yo le voy a decir a usted y a ella, que es lo que realmente, ok, ok, la hija queda afuera, la queda mirando, puta, esta cabra está más recorrida, que puta, bájese los pantalones, bájese los calzones, y ahí empieza a hacer un examen vaginal, y ya, y ya, es el medio, ya póngase los calzones, no, ya, ya, póngase los pantalones, si no hay nada que hacer en esta, por eso que te duele todo, le dolía a todo este sector, estaba colorada la cabra, tenía vergüenza aquí en los cachetes y vergüenza acá abajo, todo colorado, todo, todo, puta, me la cagamos. Y se enfrenta a la mamá y la mamá le dice, y ese doctor revisó a mí, y dice, no hay para qué meterle tanto, yo ya sé lo que tiene, mire, su hija, el problema que tiene es el escritorio, lo tiene completamente hinchado, lo tiene como un lápiz dica. Tan grande, no, le dice, mordisqueado por todos lados.